Estuvieron casi dos meses presos. Por este tuit, este hombre Morandini se encuentra detenido. Que indicaba que el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había tenido un problema familiar. Imposible, mi mujer está cuidando a su tía. No vamos a ahondar en qué tipo de problema familiar. Que no me digan en la quina, el venado.